Un principio básico del ser humano, es el miedo, tan simple, tan fácil de provocar, unas simples palabras bastan para erizar la piel del espectador, y como muestra te dejo 8 relatos cortos de terror parte 2 Por más que apunto la linterna a esa esquina, aquella sombra no desaparece ¿Dónde estuvo ese día? Preguntó el oficial Ya le dije que en mi casa, respondió el adolescente ¿Sabía si tenía enemigos? No, no que yo sepa oficial Bueno, ¿quiere aportar algo más señorita? No, solo espero que encuentren al culpable que se comió la mitad del cuerpo de mi novio No creo que ese sea un problema, aclaró el oficial sacando más esposas Jamás aclaramos cómo encontramos a su novio Apunté mi arma hacia ese maldito bastardo que asesinó a mi esposa Él lloraba, como si temiese lo que estaba por venir Así que jalé el gatillo Si hubiese podido hablar para tratar de razonar conmigo Entonces quizás se hubiese salvado Pero eso obviamente no iba a pasar Después de todo, acababa de nacer hace unas horas Si en verdad eres el responsable de todos esos secuestros sin resolver Comenzó a decir el periodista escéptico ¿Cómo capturas a tus víctimas? Simple, mi estimado amigo Les ofrezco una entrevista Alguien lleva una hora mirando mi ventana desde la calle Es aterrador vivir frente a un cementerio Beso a mi esposa y mi hija antes de irme a dormir Cuando despierto, estoy en una habitación acolchada Y las enfermeras me dicen Que fue simplemente un sueño Llamé a las 4 de la mañana a la policía Para reportar a un bebé que lloraba desconsoladamente En el departamento de arriba Yo sé que nadie vive ahí Pero quizás lo habían abandonado Al llegar La policía no encontró nada y se marchó Minutos después Una risa desenfrenada y aterradora Venía del mismo lugar Pulándose de mí Mi mami me dijo que nunca fuera al sótano Pero yo quería saber Lo que hacía ese extraño sonido Eran como los lamentos de un cachorrito Y yo quería ver a ese cachorro Así que un día Abrí la puerta del sótano Y comencé a bajar lentamente Cuando llegué Abajo vi que no se trataba de un cachorrito Y mi mami me sorprendió Me gritó como nunca lo había hecho Y me hizo llorar y sentir muy mal Entonces mi mamita Me dio una galleta Para que me sintiera mejor Y dejara de llorar Por eso es que no le pregunté Porque el niño del sótano Lloraba como un cachorro Y no tenía Ni pies Ni manos Ni fils Ni 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 enemies Gracias por ver el video